Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado en esta parte del programa. Quiero saludar al doctor Jaime Alberto Arrubla, él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, es doctor en Derecho Privado. Doctor Arrubla, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos allí y a todos los videntes de este programa. A ver, doctor, decía, quiero comenzar con una frase que le escuché, al fiscal encargado de la sala en el caso del hijo del presidente, donde decía, no podemos permitir que esta audiencia se convierta en un escenario político. Yo comenzaría preguntando, ¿la justicia hoy en Colombia es justicia? ¿Los casos los debate la justicia? ¿O realmente todo lo que tiene que ver con la justicia se ha convertido en un escenario político? A ver, donde hay dos figuras que han dirigido, uno dirige y otro ha dirigido la nación, como son el presidente Petro y el presidente Pastrana, pues cualquier denuncia, cualquier investigación criminal, adquiere una relevancia política. Eso es muy difícil de controlarlo. El expresidente Pastrana, pues interpretando unos hechos, dijo que no veía, o que mejor que veía, una infiltración del narcotráfico en la campaña presidencial, a raíz de hechos que se presentaron y que han concluido en lo que llaman la paz total. El presidente Petro tomó eso como una injuria o una calumnia, y en un derecho que le corresponde a él, aunque sea jefe de Estado, presentó una denuncia porque va contra su buen nombre, contra su reputación como gobernante. Esto hasta aquí pasa a un escenario ya judicial, y es que el fiscal tiene que mirar si hay lugar, ya hay una querella, la puso el presidente, es un delito querellable, y por lo tanto, si no hubo conciliación, tienen que ver qué pruebas hay y entrar a calificar los hechos, y eso ya es una circunstancia netamente judicial. Más allá de este caso, pasemos al otro del que hablamos el día de hoy, que tiene que ver con el hijo del presidente con Nicolás Petro, y el dinero que a través suyo había entrado, habría entrado en la campaña del hoy presidente de los colombianos. Esto ha traído un intercambio entre el presidente de la República de Colombia, el presidente Petro, y el fiscal Barbosa, en distintas oportunidades. El presidente ha dicho prácticamente que se siente atacado, que las acusaciones hacia su hijo son para desestabilizar, de alguna manera, su gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto no tiene igual que dirimirse en los tribunales y en la justicia, o a través de la justicia? Mire usted, todo el problema del hijo del presidente empezó con una disputa matrimonial, una pelea de él y de su esposa, y fue la esposa la que lo denunció, y fue la esposa la que dijo que habían recibido dinero mal habidos, y fue la esposa la que dijo que con eso habían comprado propiedades, y que iban, dirían que iban para la campaña de su padre, y que no llegaron a la campaña, sino que se quedaron allá. O sea, que no es ninguna persecución, es una confesión por parte de la esposa. Incluso, en las primeras de cambio, el hijo del presidente aceptó, y ambos estaban buscando un principio de oportunidad. Después, el presidente visita a su hijo, y coincidencialmente, después de esa visita, el hijo cambia de opinión, y dice que va a luchar contra el verdugo, que es la fiscalía, por consejo de su padre, y ahí cambian las cosas, y él niega los hechos. Allá hay que hacer una investigación criminal, diga lo que diga el presidente de la República, que no debería interferir en un proceso criminal. Eso incluso lo puede complicar a él. El presidente puede ser su hijo, pero él no puede interferir. Él lo puede apoyar moralmente, económicamente, internamente, pero no de esa manera, interfiriendo en un proceso judicial. No solamente puede cometer un delito, sino que es un mal ejemplo para los ciudadanos colombianos. Hay que dejar que la justicia actúe. Si el muchacho no es responsable, pues no habrá prueba y lo absorberán. Y si es responsable, pues tendrá que pagar por ello. Para eso fue ya imputado, y fue imputado por delitos graves. A él se le imputó nada más y nada menos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y hoy oímos que puede haber otras imputaciones. O sea, aquí lo mejor es ser prudentes, así sea el hijo del jefe del Estado, darle todas las garantías, porque él tiene derecho a defenderse, pero no interferir con el discurso en lo que es el trámite de un proceso judicial. Bueno, no debería el presidente hacer eso, pero usted mismo señala, ha interferido en oportunidades. Es algo que al presidente le cuesta entender. Pero como si esto fuera poco, el actual fiscal general de Colombia, el doctor Francisco Barbosa, termina su periodo el próximo 12 de febrero. Termina su periodo como fiscal de la República. El presidente de la República, Terna, envía una terna a la Corte Suprema para que sea elegido un nuevo fiscal. Esta votación se pospuso, hasta enero se pospuso nuevamente, porque no cuenta con los votos necesarios ninguna de las candidatas que han sido ternadas por el presidente de la República colombiana. Son tres, tres mujeres, necesitan 16 votos de 23. Y el presidente señala que no hay fiscal porque lo que se quiere es entorpecer la gestión. ¿Tiene que apurarse la Corte Suprema en tomar una decisión tan importante como nombrar un fiscal que tiene que dar garantías de justicia a todo el país y no solamente a un sector? De ninguna manera. Es una competencia de la Corte asignada por la Constitución y tiene que buscar una persona independiente e idónea. Si la terna que el presidente envía reúne personas de esa talla, pues lo más seguro es que la elección fluya. Una, dos o tres elecciones fluya. Pero si la Corte no ve esas garantías, pues no va a fluir. Nadie va a conseguir los votos 16 que necesita las dos terceras partes de los 23 miembros de la corporación. El presidente tendrá que sopesar eso y cambiar la terna si es que la Corte no elige. O sea, que la elección depende es de si la terna es buena o mala porque a la Corte no hay que presionarla ni hay que acosarla. La Corte tiene en conciencia y en derecho que buscar el mejor fiscal para Colombia. Y el presidente, si no cumple enviando la terna con buenos candidatos, ¿qué puede hacer la Corte? No puede elegir porque la Corte no puede salir con cualquiera para un cargo tan importante. Aquí es donde se necesita armonía entre las ramas del poder público para lograr los fines del Estado y no discursos tratando de presionar que es una presión indebida a todas luces. Termina el periodo del fiscal Barbosa de no haber una nueva fiscal. Entiendo que habría un fiscal encargado que en este caso sería la vicefiscal Marta Mancera, una funcionaria de 30 años en el Ministerio Público. conocedora además de los casos que se llevan adelante. Evidentemente, esto no le gusta o pareciera no gustarle al presidente. Doctora Rubla, ¿realmente hay independencia o se está respetando en este momento la institucionalidad en Colombia? ¿Se está respetando la no injerencia, digamos, dentro de las instituciones en Colombia? Yo creo que se está respetando a cabalidad. Es que es la misma ley la que prevé. Primero de todo, nos estamos anticipando. Falta otra sesión de la Corte antes de que el fiscal termine. Y si no, pues será cuestión de días. Y veremos si hay lugar o no a un nuevo fiscal. Y si no, es la ley colombiana la que prevé que en las faltas absolutas o temporales del fiscal titular lo reemplaza la vicefiscal y ella tiene la obligación de actuar con independencia porque es un funcionario según la Constitución adscrito a la rama judicial. Y todos los funcionarios adscritos a la rama jurisdiccional del poder público tienen que ser independientes de quien los postule, de quien los elija, de los amigos que tienen porque es la sagrada misión de administrar justicia la que tiene que primar sobre todo a los demás. Pues ojalá doctora Ruggla y así sea por el bien de los colombianos. La institucionalidad o las instituciones garantizan la democracia, el respeto entre los poderes y a veces las presiones no van por el camino indicado en ese sentido. Ojalá y así sea. Le agradezco mucho el tiempo doctora Ruggla. Ha sido un gusto y un placer poder participar en este diálogo democrático con ustedes. Muchas gracias. Gracias, muy amable de su parte.